Las interpretaciones del Quijote por Anthony Close La palabra vacillelmo es un término creado por Sancho Panza para zanjar la disputa entre Don Quijote, que afirma llevar el yelmo de manbrino, y un barbero que sostiene que Don Quijote se cubre en realidad con una vacía. Vacillelmo pasa a ser situación en la que se pretende conciliar, mediante un híbrido, dos posiciones o conceptos enfrentados. Close procura aunar el vacillelmo de la comprensión histórica y la perspectiva acomodaticia del lector moderno. Considera el comentario de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, 1905, como una recreación mítica del Quijote, que lleva la tendencia acomodaticia a sus últimas consecuencias. Si echamos la mirada atrás, al siglo XVIII, Herber puso en circulación la idea de que cada pueblo tiene un alma histórica, que inspira su peculiar manera de ser y alcanza su más cálida expresión en las grandes obras de arte nacionales. Tomando esta premisa, Unamuno toma al pie de la letra la burlesca ficción. El Don Quijote unamunesco es, pues, un héroe mítico, bate de la fe propia de nuestro tiempo. El comentario de Unamuno aspira a imponerse al lector como una legítima explicación del sentido del Quijote. Azorín y otros miembros del 98 también se oponen a la historia literaria, aborrecen la pedagogía institucional típica del positivismo decimonónico, el preciso sentido filológico y los determinantes históricos del texto literario. Los 98istas pretenden reemplazarlo por una aproximación íntima y viva a los clásicos, que los haga asequibles al lector moderno y descubra en ellos señales que apunten a un nuevo ideario colectivo catalizador de una nueva España. Sin embargo, el problema es la falta de metodología. Ortega y Gasset sí aporta una justificación metodológica en Meditaciones del Quijote, 1914, momento en que la interpretación Unamuniesca se concilia con el historicismo. Ortega efectúa una revolución en la interpretación del Quijote mediante una distinción entre personaje y estilo. Dice, conviene pues que haciendo un esfuerzo distraigamos la vista de Don Quijote y vertiéndola sobre el resto de su obra, ganemos en su vasta superficie una noción más amplia y clara del estilo cervantino. Sugerencia que supone tanto un rechazo de la interpretación 98esca del Quijote, centrada obsesivamente en la figura del héroe, como de la crítica positivista empeñada en ver los textos literarios como mero reflejo o producto de las circunstancias históricas y biográficas que la engendraron. Para Ortega, como para Benedetto Croce, dichos textos tienen una estructura regida por leyes propias e internas de índole estética que corresponden a la intuición creadora del artista, su peculiar manera de ver el mundo. De este modo se abren las puertas del cervantismo moderno. La estilística, muy influyente en la crítica cervantina del siglo XX, sacará del curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure sus premisas fundamentales, sobre todo la concepción del lenguaje como un sistema formal reducible a unos pocos principios dinámicos y simetrías estructurantes. Américo Castro inaugura el cervantismo moderno con el pensamiento de Cervantes, 1925. Pero siguen vigentes otros supuestos que se remontan al romanticismo alemán. La mencionada creencia en el alma de un pueblo, la idealización del arte como síntesis simbólica del pensamiento de toda una época, la convicción a priori acerca de la profundidad enigmática de las obras maestras. Estos supuestos no desaparecen a lo largo del siglo XX y favorecerán la supervivencia de la interpretación mítica del Quijote. Para Ortega, la alucinación de Don Quijote, que toma por gigantes los prosaicos molinos de viento del campo de Montiel, simboliza el eterno esfuerzo en el que se debate la cultura toda por dar claridad y seguridad al hombre en el caos existencial en que se haya metido. El error quijotesco es heroico y ejemplar, al enfrentar el plano mítico propio de la épica con el plano de la tosca realidad vinculado con la comedia. Así Cervantes define la misión de la cultura en el mundo moderno y el tema del género híbrido encargado de expresar su cosmovisión, la novela. Consiste en proclamar el valor del yo distinto a las verdades absolutas o a las tradiciones milenarias. Cuando Don Quijote cree que son reales los sucesos que se representan en el retablo de Maese Pedro, está alzando el vuelo del plano cotidiano hacia el de los ideales subjetivos. Igual que un lector cuando se sumerge en una lectura. De las páginas dedicadas al retablo de Maese Pedro surgen dos corrientes de crítica literaria tras la Guerra Civil Española, el existencialismo y el perspectivismo. En el siglo XVII, el Quijote obtuvo una gran popularidad. Es erróneo afirmar, como dijo Azorín, que el Quijote no fue estimado por sus contemporáneos, ya que fue una lectura muy popular. Pero llama la atención que en su siglo no se concediera el rango de clásico, como se obtuvieron Garcilaso, Góngora, Lope de Vega, Alemán, Rojas, Quevedo y Calderón. Algunas de las cualidades más destacadas del Quijote, como la famosa urbanidad de Cervantes, el naturalismo de su caracterización, su brillante sátira contra la afectación literaria y los estereotipos y convenciones novelescas, no coincidían exactamente con los juicios de valor preconcebidos vigentes en la época, al menos en España e Inglaterra. El Quijote gozó de más prestigio en Francia. El Quijote fue tomado como partidario de los modernos en la querella de los antiguos y modernos. Ya en el siglo XVIII tuvo mejor suerte, subiéndolo a un pedestal. Se suele decir que fueron los ingleses quienes enseñaron a los españoles a estimar en su justo valor a Cervantes. En España la ilustración se decanta por Cervantes y son menos favorables a Góngora y Calderón. Tanto Gregorio Mayans y Ciscar, en Retórica castellana, 1757, como Antonio Campaigne, en Teatro histórico crítico de la elocuencia española, 1786, citan múltiples trozos de Cervantes como modelos estilísticos. En Inglaterra se valora su humorismo y Laurel S. Stern escribe la novela The Life and Opinions of Tristan Sandy, que encierra una innovadora interpretación del Quijote que tendrá que esperar hasta el siglo XX para su formulación. Vida de Miguel de Cervantes a Avedra, de Mayans y Ciscar, es un estudio crítico fundamental que sienta las bases de la investigación metódica de la vida y la obra de Cervantes. Se trata de un encargo del Lord George Carteret que servirá de prólogo a una edición del Quijote publicada en 1738. Contiene errores y suposiciones inexactas, pero no quita que dé en el blanco en otros aspectos gracias a su conocimiento detallado del texto cervantino. Fija las grandes líneas que seguirán los principales sucesores de Mayans en la época neoclásica española y tiene el mérito de ver la obra de Cervantes como un sistema artístico coherente, cuyos manifiestos teóricos, como la discusión entre el canónigo de Toledo y el cura, concuerdan entre sí y con la práctica de Cervantes. Esta idea fue desechada en el siglo XIX para ser rehabilitada solo en el tercer decenio del siglo XX. Mayans defiende el Quijote y lo compara a los monumentos de la antigüedad. Para Mayans responde a la regularidad y actitudes neoclásicas, así como en su serenidad, cualidades morales y estéticas. Su sucesor será Vicente de los Ríos con Análisis del Quijote que sirvió de prólogo a la edición del Quijote de la RAE de 1780. Lo que Vicente de los Ríos añadió a la interpretación de Mayans fue principalmente un penetrante análisis de la dicotomía entre ilusión y realidad en que se funda la acción de la novela. Para De los Ríos, el Quijote contiene una novela épica encajada dentro de una novela realista, estructura concéntrica que Cervantes consigue mediante las dos perspectivas sobre la acción, antagónicas pero perfectamente sincronizadas, que mantiene desde el comienzo hasta el fin. 1. La perspectiva del protagonista permanece inmune a la realidad gracias a su locura. Interpreta todo lo que le pasa como una serie de maravillas propias de la épica caballeresca. 2. La perspectiva del lector que considera a la primera como ridícula y extraviada. Con la verosimilitud psicológica con la que retrata la manía quijotesca, Cervantes funde dos mundos artísticos en uno, logrando los efectos maravillosos del género caballeresco sin incidir en su emparagosa inverosimilitud. Después de los elogios dieciochescos de autores como John Bowley o Juan Antonio Pellicer, vino la reacción de Diego Clemencín en 1833-1839 que castiga a las supuestas incorrecciones del Quijote, torpezas gramaticales y estilísticas, inconsecuencias cronológicas y geográficas, etc. Abre así un debate y una temática que han permanecido vivos hasta épocas muy recientes, haciendo revivir el antiguo tópico de Cervantes ingenio lego. De aquí en adelante, al menos hasta 1925, en que se publica El pensamiento de Cervantes, la crítica más autorizada considera a Cervantes como un genio inconsciente. En torno a 1800, la interpretación del Quijote se vio minada por el romanticismo alemán, que tomó la obra como modelo del género que proclamaría como suyo, la novela, y lo convirtió además en una de las piedras angulares de su reconstrucción de la estética y de la historia literaria. Para los hombres de aquella época, Friedrich y August Wilhelm Schlegel, F. W. J. Schelling, Ludwig Tleck o Jean-Paul Richter, el Quijote constituía una cima artística tan elevada como las obras de Shakespeare y cumplía el requisito de la novela ideal, el de ser un poema en prosa que ejecuta fantásticas variaciones sobre la melodía de la vida. Lo admiraban por su rica polifonía de tonos y estilos, por su humor, su actitud agridulce hacia la caballería medieval, su universalidad mítica. Para ellos, la obra ejemplificaba la ironía romántica, el sentido de la oposición entre lo ideal y lo real, como también el escepticismo del artista hacia sus más queridas ilusiones o el lúdico desinterés que demuestra hacia su propia creación. Ya no se califica el Quijote de épica burlesca, como diría Vicente de los Ríos, ni de sátira contra el entusiasmo y el extremismo, como diría Voltaire, D'Alembert, Fielding, etc. Ni mucho menos se lo considera una obra válida para entretener la hora de la digestión después del almuerzo, como dijo Friedrich Schlegel. Ahora se habla de su exquisita seriedad. Se insiste en la ambigua profundidad de su alcance satírico y en cuanto obra épica se le equipara con los grandes poemas de Camoes, Ariosto, Milton o Tasso. Así aparece en Filosofía der Kunst de Schelling, dedicada al género de la novela, cuyos paradigmas principales son el Quijote y Willemmeinster de Goethe. Aquí, Schelling desarrolla la idea fundamental para el siglo XIX de que mediante el personaje de don Quijote, Cervantes presenta la lucha simbólica entre lo ideal y lo real, adoptando un tono robustamente cómico y realista en la primera parte del Quijote y un sofisticado perspectivismo en la segunda, donde lo ideal se haya atrapado, reflejado y degradado por la sociedad, de manera algo semejante a lo que les ocurre a los compañeros de Ulises con la maga Circe. No tenemos que olvidar que el romanticismo se aleja de la premisa fundamental del siglo de las luces, que postula que la civilización europea representa una progresiva superación del pensamiento mítico y primitivo. Para los románticos es una enajenación que el hombre urbano se separe de sus orígenes y por ello evocan con nostalgia idealizante el mundo gótico, los mitos, la robusta sencillez de la Edad Media. Revolucionaria es también la concepción de la naturaleza como un vasto organismo animado por una corriente de energía vital que al exteriorizarse en el mundo de las criaturas se ve sometida a continuas evoluciones destinadas a llegar algún día a una síntesis de la naturaleza y del espíritu. Concepto que mina la ceneo clásica en la universalidad de las leyes del gusto y en cambio celebra la diversidad cultural. Friedrich Schlegel en su discurso sobre literatura antigua y moderna en Viena 1812 afirma que el Quijote retrata las costumbres y valores de la España de Felipe II. A partir de este momento la crítica decimonónica del Quijote estará marcada por un carácter histórico-nacionalista en contraposición con el espíritu preceptivo del siglo anterior. En España la aproximación romántica al Quijote sirvió para rechazar una acusación de antipatriotismo que se le venía haciendo a Cervantes desde mediados del siglo XVII. Según sus detractores el más célebre Lord Byron Cervantes destrozó con una sonrisa no sólo los libros de caballerías sino la caballería en general y con ella el Pundonor castellano. Entre los defensores del nacionalismo en el Quijote figurarán Agustín Durán 1849 Juan Valera 1864 Menéndez Pelayo 1905 y Menéndez Pidal 1920. Según Durán lejos de acabar con el espíritu guerrero de Castilla Cervantes limpió el foco de infección de la caballería perniciosa de origen francés convirtiendo a Cervantes en un liberal patriótico que se revela contra el afrancesamiento cultural. Los tres críticos mencionados que le siguen recogen y desarrollan esa tesis. Todos señalan la sobriedad y el realismo histórico de la épica y el romancero españoles en contraste con sus exóticos congéneres del norte de España. Todos dividen la personalidad de Don Quijote en dos mitades una noble y otra ridícula correspondientes a los dos aspectos de la dicotomía entre castizo y extranjero. Todos atribuyen a Cervantes una actitud ambivalente hacia la épica medieval en relación con la cual el Quijote es a la vez canto del cisne y ave y ave fénix destruyéndola en su aspecto anacrónico y renovándola en una nueva forma la novela más adecuada al mundo moderno. La conferencia de Menéndez Pidal cultura literaria de Miguel de Cervantes y elaboración del Quijote es como cabía esperar una sinopsis magistral de las conexiones intertextuales en que se sustenta la obra Cervantina. Exhibe el casticismo conservador típico de todas sus obras de historia intelectual o literaria y además un clasicismo latente. Para Menéndez Pelayo el clasicismo espiritual de Cervantes lo acerca a Luciano Boccaccio a los erasmistas y humanistas españoles así se resume el positivismo decimonónico ante el Quijote contra el que arremeterá a Américo Castro 20 años después Tampoco han faltado interpretaciones como la de Nicolás Díaz de Benjumea 1859 que identifica a Don Quijote con el propio Cervantes y le equipa de una ideología de libre pensador republicano Por otro lado Hipólit Taine en los años 60 escribe sobre descubrir el pensamiento colectivo de un pueblo a través de su literatura equiparando los estudios literarios a una rama de la historia le sigue Tomás Carreras y Artau 1903 en La filosofía del derecho en el Quijote según el cual la obra Cervantina representa el modo de pensar de sentir y de obrar de la generación española del siglo XVI dividida en estrato oculto Don Quijote y otro plebello Sancho El rasgo más típico de la escuela de Benjumea es el impresionismo novelesco manifiesto en su manera de conjugar los avatares vividos por Cervantes con los propios de su época llegando a afirmar que la sátira contra los libros de caballerías llevaría a Cervantes a adivinar una crisis histórica en Ciernes el colapso del feudalismo y su reemplazamiento por un nuevo sistema de valores democrático burgués y racional Estos tópicos vienen repitiéndose desde los artículos de Benjumea publicados en la América en 1856 hasta Don Quijote Don Juan y la Celastina de Ramiro de Maestu en 1926 La influencia de este tipo de idealización sentimental de Cervantes se percibe fácilmente en múltiples estudios publicados en tiempos más recientes como en la biografía de Cervantes compuesta por Astrana Marín 1948-1958 El pensamiento de Cervantes de Américo Castro marca una ruptura tan decisiva con la crítica anterior como lo hicieron en su momento los juicios sobre el Quijote del romanticismo alemán Al igual que las meditaciones del Quijote es una reacción declarada contra la imagen de candorosa sensatez que le había adjudicado a Cervantes la escuela de Menéndez Pelayo Castro representa un movimiento excesivo hacia el polo acomodaticio obedece al deseo de derribar de su pedestal al Cervantes hecho a la medida de la época de la restauración para reemplazarlo por un Cervantes partidario de la fe renacentista y capaz de disimular el yo por medio de un arte de elocuentes apartes y de segundas intenciones desde 1947 fecha del cuarto centenario del nacimiento de Cervantes el interés de la crítica literaria por Cervantes y su obra y el ritmo de producción resultante se han mantenido sin tregua intensificándose en los últimos 25 años entre uno de los factores que explican este entusiasmo colectivo está el lugar privilegiado que ha sido otorgado al Quijote como prototipo de la novela moderna por teóricos o filósofos de la talla de Ortega y Gasset Lukács Bachtin Boz Trilling Levin Girard Robert Foucault Genet o Segre desde 1947 las tendencias de la crítica del Quijote podrían dividirse en las siguientes categorías temáticas 1 un grupo de trabajos encabezados por Leo Spitzer y Edward C. Rilley derivados de la tesis de Américo Castro sobre la relación del Quijote con la perceptiva literaria del Renacimiento y que desarrollan el concepto de perspectivismo ambigüedad y actitud autocrítica de Cervantes 2 interpretaciones de tendencia existencialista con Rosales Durán a Valle Arce inspiradas por las visiones del Quijote de Unamuno Ortega y Castro 3 la estilística y el estudio de los estilos de época como el manierismo o el barroco con estudios de Hatzfeld Spitzer o Casalduero así como los estudios lingüísticos de Amaso Alonso Rosenblatt Lerner o Lázaro Carreter 4 aplicaciones de la semiótica basadas en las teorías de Jacobson Greimas Iser Eco y Genet que escriben Segre Par Guter o Pazgago 5 investigaciones de las fuentes intelectuales y literarias de Cervantes incluidos el Erasmismo como estudian Batallón Villanova Márquez Villanueva Forzione Ejido el pensamiento utópico que estudian Maravay López Estrada Scaramuza o Vidoni y la literatura caballeresca con estudios de Riker Williamson Urbina Eisenberg Robat o Dudley 6 aproximaciones inspiradas por las ideas del teórico ruso Mikhail Bakhtin sobre los orígenes populares y carnavalescos de lo risible y la naturaleza dialógica y polisémica de la novela estudios de Socrate Redondo Rivers Par Gorfle o Iflan 7 investigaciones sobre las relaciones del Quijote con el folclore y la cultura oral y plebeya con estudios de Chevalier Molo Holly Frank Redondo o Moner 8 la llamada Escuela Dura que hace hincapié en la naturaleza risible del Quijote la tendencia correctiva y crítica de su humor y su condición del libro de burlas para los coetáneos de Cervantes son estudios de Aurbach Parker Mandel Riker Russell o Close 9 estudios centrados en el trasfondo socio-histórico de la obra Cervantina por Castro Maravay Salazar Rincón o Bernice influido recientemente por el nuevo historicismo y los llamados estudios culturales por Carroll Johnson Close o Garcés 10 la composición del Quijote incluido su génesis fases de elaboración estructura descuidos y relación con la continuación de Avellaneda estudios de Stack Murillo Percas de Ponsetti Flores Martín Morán Romero o Martín Jiménez 11 la recepción del Quijote incluidas sus interpretaciones en distintos periodos históricos y su influencia sobre la literatura posterior por Russell Cherchi Close Chevalier Meregali Montero Reguera o Martínez Pata 12 la aproximación psicoanalítica practicada asiduamente en Estados Unidos desde 1980 y potenciada por las teorías de Freud Jung y Lacan el feminismo francés y norteamericano y los estudios de identidad sexual con autores como Conbet Elsa Far Carroll Johnson Sullivan y Garces La teoría de la novela en Cervantes de Edward C. Rilley 1962 arranca de premisas derivadas del pensamiento de Cervantes para Rilley gracias al espíritu de autocrítica propio de Cervantes y también mediante las sutiles y ustaposiciones de literatura y vida que abundan en el Quijote la novela somete la mimesis épica a un interrogatorio que contiene en Germen otro tipo de mimesis destinado a florecer en la novela moderna e imbuido de realismo y relativismo El libro de Rilley origina una serie de temas y problemas fecundos como la poética de Cervantes su perspectivismo o su condición de precursor de la novela moderna El ensayo Perspectivismo lingüístico en el Quijote de Leo Spitzer Forma parte de un libro concebido para ejemplificar las aplicaciones de la lingüística al análisis de los textos literarios Se inspira en la concepción de la llamada ironía romántica la idea de que al darse cuenta del conflicto irresoluble entre lo absoluto y lo relativo el artista se siente impulsado a distanciarse con humorismo despreocupado de todos los puntos de vista valores e ideas contenidos en su propia creación y aquí de nuevo la extisión entre Cervantes crítico y el creador de ilusiones que Spitzer rastrea a través de varias esferas de la obra cervantina la inestabilidad de los nombres y de las etimologías los múltiples desdoblamientos o las máscaras del narrador esta posibilidad de pasar del análisis minucioso a sacar consecuencias de gran envergadura la demuestra a sí mismo el capítulo de Enrich Auerbach La encantada dulcinea que incluyó en su libro Mimesis la pregunta que plantea Auerbach es cómo en Occidente se dio el paso de la mimesis clásica según la cual lo cotidiano era esencialmente risible a la propia de la novela moderna que es capaz de tratarlo como algo trágico y problemático para Auerbach el Quijote es un momento clave de esta evolución ya que aquí se hallan todos los ingredientes de la forma moderna de representación un héroe con motivaciones nobles que choca constantemente con la sociedad y se ve sometido a repetidos fracasos sin que los ingredientes cuajen en la síntesis desesperada en Cervantes y los casticismos españoles 1966 Castro se retracta de la imagen europea e intelectualizante que del pensamiento de Cervantes había presentado en su libro de 1925 ahora propone una interpretación muy distinta complementaria de la tesis sobre la realidad histórica de España que viene exponiendo desde 1948 Castro interpreta el Quijote como la máxima expresión del sistema de valores que los hispanojudíos del siglo XVI entre los que se cuenta Cervantes se construyeron en reacción a su angustiosa situación social la novela expresa la visión utópica de una España libre de rencillas y antagonismos donde cada individuo cual don Quijote ante el retablo de Maese Pedro puede remontar el vuelo hacia la órbita de su propia más allá estos ensayos de Castro han estimulado una serie de estudios sobre la forma de vida de Cervantes considerada como determinante de su arte y poética y además han atizado una polémica sobre la relación de Cervantes con su entorno social para concluir conviene destacar los rasgos más característicos de la crítica del Quijote de los últimos 25 años por ejemplo los descuidos cervantinos se consideran como síntomas reveladores que permiten reconstruir las fases de elaboración y organización del Quijote como estudia Stack o explicar el concepto temporal de su acción en función del cronotopo mítico de la tradición caballeresca como estudia Murillo e iluminar la prosa cervantina desde una perspectiva de filología histórica como hace Rosenblatt la estilística ha dejado de practicarse como método explícito y formal aunque sus huellas persisten en los hábitos de atento análisis textual que fomentó centrados en matices lingüísticos imágenes motivos y enlaces su lugar ha sido ocupado por la semiótica aproximación muy cotizada en el último cuarto de siglo en Europa asimismo las aproximaciones de tendencia existencialista han desaparecido con la mengua de dicho movimiento filosófico de la misma manera la tendencia de la crítica cervantina de los años 60 y 70 a atribuir a cervantes actitudes propias del modernims del siglo XX ambigüedad perspectivismo y metaficcionalidad se perpetúan y las en el no se disagree con la crew la vea la en la c y la